Esta es la segunda presencial, hubo dos virtuales al medio, si no se paró el Campus Party en este periodo. Y la verdad que cuando yo fui a acompañar un grupo de jóvenes de Maldonado en el 2018 a este evento en Buenos Aires, nos vinimos muy impresionados. Y en ese momento, tú estabas en la oficina de la juventud, con Fede, tú entraste justo ahí con nosotros, los jóvenes empujaron, no, esto queremos allá, esto es lo que queremos allá, y bueno, si ustedes empujan, yo los ayudo. Y así surgió la posibilidad de que se instalaran en Maldonado y fue un éxito en el 2018, aquel enorme campamento de jóvenes mirando al futuro, ¿no? De todos ilusionados y viendo cosas increíbles que no pensaban encontrarlas. Eso nos impulsó a respaldar y en esta instancia, después de respaldar dos instancias virtuales, que también fue, también era que había que aguantarlas para que no se nos cayera el proyecto, tenemos ahora la posibilidad de traer, de conectar a jóvenes no solo de Maldonado, sino de todo el país.